Esta propuesta que nos pareció súper interesante, poder mostrar uno de los talleres, específicamente el de diseño y confección de indumentaria, con las chicas desfilando en la pasarela tan hermosa que es y tan histórica que es de nuestra ciudad, que es la pasarela acá de la Andina. Una propuesta muy innovadora que emociona a cada una de las chicas que está participando. Sí, la verdad. Bueno, las chicas arrancan los talleres en mayo y el objetivo es poder generar sus propias prendas y mostrar sus creaciones, obviamente, a la gente que son sus afectos, su entorno y la gente, en este caso, al poder hacerlo acá en la Andina, otra gente que por ahí no conoce los talleres de la Unibarrial y que hoy se enteran que hay talleres y que tienen este tipo de producciones tan elevadas y tan hermosas. Después de tantos años que la Universidad Barrial se viene implementando, ¿se puede decir que no es solamente el nombre, que realmente la Universidad llegó a los barrios y lo vemos en este tipo de eventos? Sí, bueno, hasta simbólicamente poder hacer este desfile entre lo que era el Pueblo Alverde y la división del Pueblo Alverde y el resto de la ciudad de Río Cuarto, a nosotros nos genera mucha emoción porque es romper con algunos prejuicios, algunos paradigmas de que por ahí la Universidad solamente tiene que generar profesionales de grado en la Universidad o de posgrado. Y este tipo de talleres acercan un poco la Universidad con poco esfuerzo, generan un montón de expectativas en la gente y un montón de cosas lindas, como esto que vemos ahora que es las producciones, sus propias producciones en ellas mismas y en sus chicos y hasta incluso ayuda a ellas a desinhibirse, a poder generar sus emprendimientos, muchas capas que no hablan normalmente en sus clases y hoy están desfilando acá sus propias prendas, así que eso a nosotros nos pone súper contentos. Bueno, esto fue algo que siempre lo hacemos, pero este año tuvimos la grata sorpresa de ser invitados a formar parte de este hermoso evento que es la Noche de los Museos, así que bueno, lo hicimos un poco más hacia afuera, una experiencia nueva y la verdad que hermosa. El resultado de un gran esfuerzo de todo el grupo, de haber trabajado durante todo el año y hoy el broche de oro. Así es, el esfuerzo que hacen las chicas día a día con las vicisitudes de la vida para poder completar cada nivel y bueno, hoy se ve acá los resultados y está muy bueno. Como profesora que está a cargo de este taller, ¿cómo has visto la evolución, el crecimiento después de estos años de la Universidad Barrial? Y la verdad que realmente me ha sorprendido el entusiasmo y la perseverancia de las mujeres que quieren crecer y superarse. La verdad que estoy maravillada, sorprendida y muy, muy feliz, agradecida, sobre todo agradecida.